Deberían de oler qué rico este pie y las galletitas que acaban de salir del horno y bueno pues aquí la autora es Mari Carmen Batani, quien se ha convertido en una experta de hacer todo esto. Mari Carmen, cómo estás y platícanos qué nos ofreces. Hola, buenas tardes. Este pues lo que les ofrezco pues son salsas, mermeladas, pies, quiche, focaccia, pastel de sushi, panes rellenos y tengo una variedad de panes integrales, ahora sí que para todos gustos y necesidades. Mari Carmen, qué es lo que vemos que acaba de salir del horno? Es un pan de masa madre, es un pan que se hace a partir de un fermento natural y claro hay como a todas las cosas hay que darle su tiempo para que solito vaya tomando su forma, es un pan que ayuda mucho a la digestión y sobre todo que es muy nutritivo y aparte la fibra ayuda a la buena digestión. Y además de ese pancito también veo como que tienes algunas recetas de cocina europea, platícanos también vimos algo que es como una pizza y aquí qué es esto? Esto es un quiche, yo lo saqué a partir de una receta francesa, este nada más que ya la hice con ciertas variaciones más al gusto de los mexicanos. Este la focaccia, bueno la focaccia también la hago con harina integral, este lleva aceite de oliva, ajo, orégano y la verdad es que es una delicia al paladar. Y este nada más así calientita o se puede partir a la mitad y se puede hacer un sándwich delicioso, ya le metes más queso, jamón o lo que quieras y bueno ya tienes también un alimento completo. Perdón, y de este lado podemos ver qué son salsas, son mermeladas? Tengo salsas, mermeladas, chudnis y también son algunas salsas se pueden comer bueno solas ya después, o sea que le pongas a la quesadilla o a lo que tú quieras, pero hay otras con las que sí puedes cocinar, puedes hacer por ejemplo a los que comen pollo, una pechuga de pollo en salsa de tamarindo porque la lleva chipotle con miel, la salsa de tamarindo. Los chudnis también se utilizan mucho, sobre todo en la India, de ahí viene esa combinación de agridulce y también las mermeladas las manejo bajas en azúcar, o sea no es sustituto de azúcar, utilizo azúcar morena pero muchísimo menos azúcar que lo que normalmente llevan las mermeladas que va uno por uno. Entonces yo he hecho esto a partir de mucho mi gusto porque pues yo lo que hago con mis productos es ponerles mucho de mí, de lo que yo soy, de lo que me gusta y además a mí me apasiona la cocina. Mari Carmen y finalmente danos tus datos de contacto para saber dónde podemos consumir tus productos. Sí, claro, en Facebook me encuentran como Mari Carmen Batani y en mi celular es triple siete tres treinta cincuenta y seis diecinueve para pedidos, este y pues estoy a sus órdenes cuando necesiten con dos días de anticipación pues porque pues consigo los productos, los ingredientes frescos para poder hacerlos, los preparados y encantada de la vida. Muchísimas gracias Mari Carmen, ya tienen esta opción muy rica de alimentos aquí caseros, gracias. A ustedes.